Este es el rock Cochinada dijo mi abuelo Añayay Ooooooooh 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 ¡Listo! Atención a mi público Me pierdo la mano a la gafa Los vamos ¡Muerta! ¡De casa! ¡El estilo corriente! Aquí empieza La reba baramba Y la que aprieta ¡Pelea! ¡Lucha y no desmaya! ¡Se va! ¡La va a perder! ¡La vuelve a incorporar! ¡Y no escucho el aplauso, venga! ¡Se llamamos! ¡Musten! ¡Nuevo en ejemplar! ¡Juzgado a la gafa! ¡Eres chivadito brito! ¡Aquí aguanta! ¡Iniquí de la llavita! ¡Desuerto! ¡Quebracase una llavita! ¡Virgen de la canteraria! ¡Este es tu fiesta! ¡Este es tu gente! ¡Alla la PLT le pone pimienta! ¡Porque la puña está apretando! ¡Y ellos se la están tocando! ¡No escucho el aplauso público! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea tontito! ¡Y como dijera mi abuelo! ¡Ya quisiera ver las dos petróleos! ¡Vámonos! ¡Bonito maestro! ¡Señorita! ¡Guerreros, el aplauso a mi público!